Susana Calderón Romero es la única secretaria regional ministerial de San Antonio que fue designada como Ceremia del Trabajo de Provisión Social del Gobierno de Gaviel Boric. Abogada de profesión, militante del Partido Socialista y madre de cuatro hijos, Calderón tiene vasta experiencia en el servicio público, en instituciones como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Cultura, Artes y Patrimonio, Desarrollo Social y Familia, así como también en el municipio de San Antonio. Calderón Romero visitó su comuna de origen para hablar del programa Chile Apoya, plan de recuperación inclusiva que contempla múltiples medidas enfocadas en apoyar a las personas. Son seis los ejes de esta propuesta y fue la Ceremia que habló más en esta materia. Lo que significa que estamos llamados a trabajar en forma muy coordinada con todo el resto de los Ceremia, en seis ejes de trabajo con 21 medidas concretas que van en orden de recuperar trabajos de rezago femenino, empleo joven entre 18 y 55 años, personas con discapacidad, movilidad reducida, fomentando un poco el teletrabajo, medidas de congelamiento de precios de transporte público en el año 2002, medidas legislativas, medidas que tienen que ver con recuperar la agricultura familiar, con incentivos y bajos costos a los pequeños mineros, infraestructura. En realidad estamos todas las carteras regionales dispuestas a trabajar en un plan coordinado. Reincorporación al trabajo formal remunerado, inversión pública, apoyo a sectores rezagados, impulso a MIPIMES, ingresos y costos de vida, institucionalidad de mecanismos de protección económica y social, son los principales ejes de este programa que se pretende implementar en el país. Respecto a la desocupación, a nivel nacional, en el trimestre móvil, diciembre-febrero, el desempleo era de un 7,5%, mientras que en la región de Valparaíso es de un 7,8%, 2,6% menos que en la misma fecha del año pasado. Una señal de mejoría que tienen las mujeres como eje, dividido el ascenso de mujeres ocupadas en un 11,4% durante los últimos 12 meses, aunque la brecha salarial sigue siendo una deuda pendiente. En el mes de mayo empezamos los diálogos sociales, diálogos tripartitos, donde vamos a sentarnos con representantes de trabajadores locales, con los representantes de los empleadores, principales grupos económicos de cada comuna, de la provincia y con el Estado, por cierto, en orden a trabajar y presentar un proyecto de ley que sea lo más cohesionado y lo más socializado posible. Porque entendemos que la reforma previsional es un anhelo de país, es un anhelo del Estado de Chile, de transitar y dejar atrás este sistema de capitalización individual y lograr una verdadera seguridad social para Chile. Sectores económicos que más contribuyeron en el ascenso de los ocupados fueron Comercio con un 12,1%, Transporte con un 25% y Alojamiento y Servicios de Comida con un 22%. Fue la Ceremi quien aprovechó la visita para entregarle también un mensaje a los sanantoninos. Tiene que ver justamente con el apoyo a las pymes, digamos hay un trabajo fuertemente con Cercotec, con Cense, con Fosil, en aumentar, digamos, justamente los apoyos a las medianas empresas en materia de turismo y servicio, que es fuertemente para la comuna. También infraestructura. Entendemos que hay un proyecto muy grande para San Antonio y tenemos que todas las carteras estar trabajando en forma muy conjunta para minimizar al máximo todos los riesgos y las externalidades que todavía no siguen pesando.